Lorena Peña asegura que si el presidente Nayib Bukele vuelve a quedar como presidente, le va a caer, sí señores, la militancia del FMLN para combatir. Bueno, aquí les voy a enseñar cómo estaba viejita, pues vino a hablar sobre qué es lo que le va a pasar al presidente Bukele y qué es lo que va a hacer el FMLN con el presidente Bukele si llega a quedar ahí en la presidencia. Y también habló sobre las 70 mil familias que dice ella de qué dice que el presidente Bukele ha destruido 70 mil familias. Bueno, señores, vamos a hablar entonces del tema. Pero antes de eso, sí, señores, Marlene Funes lo hizo otra vez y sí, bueno, ahí le tiró una tremenda indirecta a la diputada Claudia Ortiz, que es la que dice libérenlo ya, a la cual la diputada Marlene Funes se lava las manos según ella y dice, mire, yo aunque sea, aunque sea, yo no soy de la que digo libérenlo ya y no miren las indirectas que le tira un opositor a otro opositor y no miren. No estamos pidiendo en ningún momento, por lo menos yo nunca he dicho libérenlo ya, libérenlo ya, libérenlo ya, libérenlo ya. No, 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 jamás. Yo he dicho que se investigó. Polla, que sádicos escuchó eso, que ella no es de las que le dice que los liberen ya y no que es la otra. Imaginen, da risa porque se lo está diciendo un opositor a un opositor para que usted se dé cuenta que los opositores están divididos. O sea, unidos deberían de estar ahorita, hombre, porque les conviene, pero están más divididos y al dividir los votos, pues no les conviene, quedan atrás. Pero bueno, vamos a hablar entonces de Lorena Peña, la cual tiró una amenaza al presidente Nayib Bukele después de que ella dijo que si el presidente Bukele llegase a quedar, le va a tirar la militancia. Todos nosotros sabemos de que cuando el FMLN habla de militancia, pues se está refiriendo a lo que es, pues el combato, el conflicto armado que se creó, la guerra que creó el FMLN. Y pues ellos tenían este lenguaje de que la militancia, militancia, los que andan a armas y todo, bueno, le van a caer al presidente Bukele, dice ella, porque esa militancia, usted va a escuchar que dice que se fundamenta del combate. Escuche lo que ella viene a decir. No es por emoción decir yo quiero que el chino gane en la novela, es claro que quiero que mis compañeros ganen, pero si no llegaran a ganar, siempre habremos ganado capacidad de organización, de movilización, de combate. Y este Bukele debe saber que la militancia del FMLN, la militancia del FMLN, no tiene ni compromiso con él, para estarle haciendo el ojo pacho a sus desmanes, y por el contrario, ha sabido ponerse al frente de las circunstancias. Eso independientemente de si la dirección está más activa o menos activa, el FMLN es un proceso histórico que se fundamenta sobre todo en la actuación combativa de sus militancias. Pues, usted le escuchó, ¿cómo fue que dijo? Que se fundamenta de la actuación combativa de su militancia. Esas son claras amenazas que tira el FMLN, que piensan que todavía vivimos en 1980, pero todos estos viejitos ya ni siquiera pueden apretar un gatillo, estos viejitos ya no pueden ni masticar un chicle, ya está, esa militancia ya quedó en el pasado. Claro, esa militancia ahorita, el más joven que estaba, tiene 80 años. Entonces, no van a poder hacer absolutamente nada y vienen a tener estas amenazas. Y miren, ella lo dice, y para los que no son salvadoreños que miran mi video, les pido que le den like y compartan este video para que la gente entienda lo que está pasando. Todos sabemos que Lorena Peña era una guerrillera. Ustedes están viendo fotos de Lorena Peña cuando estaba en la famosa militancia del FMLN, ahí en los años 80, donde usted ve que ella tiene un fusil en la mano. Ese fusil en la mano fue y causó que muchos salvadoreños perdieran la vida. Entonces, Lorena Peña junto con el FMLN son responsables de las muertes que hubieron en nuestro país por causa de una de un conflicto armado que ellos nos pusieron. Entonces, vienen ahí, después de que andaban con cuetes allá tirándole a los salvadoreños, entran a la política, se hace ella presidente de la Asamblea Legislativa, empieza a robar dinero. Y usted se va a acordar cómo claramente una vez ella orgullosamente dijo, mire, yo aquí me puedo quedar toda la noche porque yo en la guerra andaba toda la noche allá caminando. ¿Se acuerdan cómo ella amenazaba a los diputados? Recordando del tiempo de la guerra que ella andaba en las noches, en las montañas allá. ¿Se lo voy a acordar? En la guerra caminaba toda la noche, gracias a ella no. Pero hoy no hay guerra, pero igual podemos amanecer si usted quiere. Y la respuesta va a ser la misma. Va, ahí está, ahí está el fusil, ahí está el cuete que andaba Lorena Peña, cuando era joven, allá en los ochentas, que le andaba tirando cuetazos al pueblo salvadoreño. Y ahora vienen a decirle que esa militancia, que ya ni siquiera puede mascar un chicle, vienen a decirle que esa va a agarrar al presidente Bukele y que van a ser una fundación combativa. Usted cree, ay mamadita, es que estos no saben de que venimos por esto para sacarlos del mapa político. Pero bueno, después de eso vino a defender a los pandilleros y a decirle que, mire, de que el régimen tiene una pobreza en El Salvador y que pobrecita a las 70 mil familias de los pandilleros. Todos sabemos que, no sabemos de que tenemos 70 mil pandilleros, usted lo está viendo, y ella viene a defender a estos acá y a decir que pobrecita a las familias. Si no, mírela. Hay que ir a la calle, hay que ir a la organización, a la movilización, que hay que ir a votar. A votar en contra de este régimen que nos ha empobrecido, que nos ha reprimido, que ha destruido a 70 mil familias, metiéndole a sus familiares a la cárcel. ¿Eh? ¿Los familiares a la cárcel? Vaya, mire, hay pobrecitos, hombre. Pobrecitos los 70 mil que están allá en la cárcel. Miren cómo viene a decir ella. Ay, no, que el régimen los ha tenido en pobreza. Yo no sabía de que el régimen podía poner en pobreza a un país. O sea, más el pobrecito, el régimen nos tiene en pobreza. Miren, ve, si los pandilleros ni siquiera trabajaban, hombre. O sea, ¿de qué tiene que ver de eso con la pobreza y todo eso? Y no, pero mire lo que vino a decir. De las 70 mil familias, pobrecitos. ¿Qué pobrecitos le están metiendo a sus familiares en la cárcel? Usted escuchó cómo ella lo dijo, se lo voy a poner otra vez. Que están metiendo a sus familiares en la cárcel. Que ha destruido a 70 mil familias, metiéndole a sus familiares a la cárcel. Metiéndole a sus familiares a la cárcel. En la cárcel. O sea, de que cuando no estaban en la cárcel, los pandilleros estábamos bien. Porque cuando ellos gobernaban, esos pandilleros no estaban en la cárcel. Y según ella, eso estaba bien. Y ahora vienen a reclamar que porque están en la cárcel. Entonces, para ella tenemos que regresar cuando no estaban en la cárcel, que estaban haciéndole un daño a los salvadoreños. Pero ella no, ¿por qué los tienen ahí? Para que se den cuenta las envergüenzadas que vienen a hablar estos políticos. Que quieren llegar al poder. Pero no nos vamos a dejar a esto. Los vamos, mire, ve. Vamos a hacer desaparecer al FMLN del mapa político. Para eso, usted tiene que votar. Para los que no han votado todavía, vaya, se póngase las pilas. Usted lo puede hacer electrónicamente. Todavía faltan mucha gente que no ha votado. Para que el FMLN y ARENA queden fuera de la Asamblea Legislativa y hacerlos desaparecer del mapa político. Lo único que usted tiene que hacer es tomar su celular, para los que tienen el DUI en el exterior, votar por el presidente Bukele, marcar la bandera de Nuevas Ideas y votar por los 16 diputados de Nuevas Ideas. Y así nos vamos a encargar que ninguno de los del FMLN ni los arenudos entren a la Asamblea Legislativa. Es un deber que nosotros podemos hacer. Está en nuestras manos. Nosotros definimos el futuro del país. Así que si usted no ha votado, póngase las pilas. Si no, aquí, usted está viendo, le voy a dejar un video tutorial en el cual usted le puede dar click ahí para que usted vaya a ir paso por paso de cómo votar. Así que se los dejo ahí. Señor, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que es una cosa, que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibirle. Señor, gracias y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.